Hola chicos y chicas, muy buenas, bienvenidos en otro video de mi canal. Hoy os quería responder a otra pregunta que me habéis hecho varias veces, bueno en realidad, hay preguntas que me hacen una vez y ya respondo porque me parece interesante, hay otras preguntas que me parecen interesantes pero me tienen que preguntar durante un año diferentes personas para darme cuenta de que tengo que hacer un video respondiendo a esta pregunta, bueno, hoy es el día. La pregunta es la siguiente, Julián, ¿dónde has estudiado fotografía y qué universidad o colegio me recomiendas? Es posible que muchos de vosotros se queden un pelín, un pelín decepcionados de mi respuesta. No es esta mi intención, pero tengo que ser totalmente sincero, nunca he estudiado fotografía de forma tradicional. No soy un genio, no soy un autoridacta que se lo inventa todo y desde cero he empezado a desarrollarme como fotógrafo, no. Yo empecé a aprender fotografía de la misma forma que lo haces tú ahora mismo. Empecé a aprender fotografía a través de videos de YouTube, a través de blogs, pero bueno, más que nada de videos porque soy un poco vago por decirte la verdad y me gustan más los videos porque leer es más complicado. Sin embargo, ver un video puedo estar en la cama con el portátil o con el móvil y ver un video de YouTube. ¿De acuerdo? Entonces empecé a ver videos de YouTube en el momento en el que decidí que yo quiero ser fotógrafo y quiero aprender cómo usar mi cámara. Claro, en aquel entonces, ahora mismo en España ya hay bastantes canales de fotografía y tal, y no solo en España, en América Latina también muchos, pero antes no había nada de esto. Cuando yo empecé, había información solo en inglés de fotógrafos de Estados Unidos. Ahora, lo bueno es que eran muy buenos. Entonces empecé a aprender de ellos y con el tiempo empecé a hacer también mis propios videos en castellano porque resulta que no había. Dije, ¿cómo es que no hay nada de esto? Pues tiene que haber, yo lo tengo que hacer y ya está. Bueno, volvamos al tema. Sé que me endrollo muchísimo, pero... Mira, basándome en mi experiencia como fotógrafo, te puedo decir una cosa que te la garantizo, pero te la garantizo, jamás me han preguntado qué cámara uso, o sea, clientes, estoy hablando de clientes, jamás me han preguntado qué cámara uso y jamás me han preguntado dónde he estudiado o qué título tengo. Jamás, de verdad, ¿eh? Con lo que te quiero decir es lo siguiente, estudiar en un colegio no te garantiza que vas a ser fotógrafo y mucho menos un fotógrafo de éxito. Ahora, si puedes hacerlo, hazlo. Yo no tuve esta posibilidad porque yo ya estaba estudiando, estaba estudiando informática cuando empecé a dedicarme a la fotografía y tampoco podía cambiar de una cosa a otra y después ya era demasiado tarde como para apuntarme a estudiar ya fotografía porque pues sabía lo suficiente, porque ya estaba trabajando en ello. Ahora, te voy a ser sincero, ahora mismo si alguien pudiera pagar mis deudas, mis facturas, si hubiera con mis padres, si tuviera, pues yo qué sé, 15, 16 años, me apuntaría a estudiar fotografía. De hecho, hoy en día con la edad que tengo también me apuntaría a estudiar fotografía. Ahora, me vas a decir, ¿por qué? Con todo lo que sabes, ¿por qué te apuntarías a un colegio público de estudiar fotografía si la gente sabe menos que tú? Bueno, sí, es verdad, yo sé muchas cosas que profesores de fotografía no saben, pero ellos saben otras cosas que yo no sé. Y me encantaría poder estar ahí y aprender esas cosas. Hay cosas que, si estudias fotografía en un colegio público o privado o lo que sea, una universidad, hay muchas cosas sin sentido que vas a tener que aprenderte para aprobar los exámenes. De eso puedes estar seguro. Pero estas cosas también pueden ser interesantes. No te ayudarán a ser mejor fotógrafo, pero pueden ser interesantes. Y es la razón por la que yo me apuntaría a estudiar algo así. Ahora, no puedo hacerlo por tiempo, por la situación en la que estoy, no puedo dejar todo lo que estoy haciendo para apuntarme a estudiar fotografía, pero si lo hago, si lo hiciera, jamás me preocuparía por las notas o por ese tipo de cosas. Simplemente iría para aprender. Me da igual si apruebo, me da igual si me dan el título, me da igual. Iría por aprender y me encantaría. Ahora, me gustaría que me aceptaran como un alumno más. Si ahora mismo voy, seguramente alguien va a decir, ah, eres Julián Marinov, bueno, ¿qué nos vas a enseñar? Me gustaría ir a una escuela donde nadie sabe quién soy o a qué me dedico y ser un alumno más para poder ver cómo es el ambiente. Me hubiera encantado poder estudiar en un colegio. Pero, bueno, intentar y resumir todo esto de lo que te estoy diciendo. Estudiar en un colegio no te garantiza ser un buen fotógrafo. Ser un buen fotógrafo no obligatoriamente depende de si has estudiado o no fotografía. Es más, los mejores fotógrafos del mundo, o sea, la mayoría de ellos no han estudiado fotografía. Han aprendido de la misma manera que estás aprendiendo tú y de la misma manera que he aprendido yo. Y ahora están enseñando a otros. ¿Sabes por qué? Porque seguramente has pasado por esta mala experiencia como yo y como cualquier otro. De tener, pues, yo qué sé, 12, 13 años de edad, estar en el colegio y tener enfrente tú y un profesor totalmente incapaz de llamarte la atención, totalmente incapaz de explicarte algo bien o de transmitir lo que tiene en su mente como conocimientos en tu mente de forma que tú puedas entenderle. La gente no se preocupa mucho de eso, ¿sabes? Porque van ahí, les pagan y se van. Ahora, sin embargo, si aprendes de los mejores del mundo, ellos saben cómo explicártelo. Ellos saben qué palabras usar para que tú les entiendas. Porque para poder ser alguien capaz de explicar esto, tienes que poder explicárselo a tu abuelo, a tu pequeño hermano, a tu madre y al vecino. Tienes que poder explicarle la fotografía. Y ¿sabes qué? A veces es lo que hago. Hace unos días estábamos de viaje con mi amigo Pau López y su mujer, Judith, que no entiende nada de fotografía. Y hoy empecé a hacer unos experimentos de explicarle cosas como, por ejemplo, qué es el rango dinámico en la fotografía a una persona que no se entera de nada. En un minuto. Lo entendió. ¿Vale? Pero a veces vas a pasar por esas malas experiencias. Si estudias en un colegio público o privado, lo que sea, un colegio. Vas a pasar por eso. Lo que más te recomiendo es pensar en lo que mejor funciona contigo. Lo he dicho en otros casos también. ¿Qué es lo que mejor funciona contigo? Ir a clase y estar obligado a levantarte cada mañana porque eres incapaz de ponerte, de meterte en esta disciplina de estudiar todos los días en casa. ¿Igual te hace falta? ¿Igual no? A mí no me ha hecho falta porque he sido lo suficientemente inspirado como para aprender yo mismo. Pero no hay nada malo en darte cuenta de que tú no puedes hacerlo y necesitas ir a clases. Vete a clases. O págale a un fotógrafo para que te haga un cursillo o que te dé clases o lo que sea. Pero no busques a alguien que tenga los conocimientos. Busca a alguien capaz de transmitirlos. ¿De acuerdo? Internet tienes de todo. El colegio es otra vía, simplemente. Haz lo que mejor funciona contigo. Lo más importante es disfrutarlo y realmente aprender y motivarte. Yo personalmente no necesito ir a un colegio porque... Me gusta aprender de personas que me inspiran. No me gusta aprender de personas que saben. Pero, otra vez te digo, yo iría a un colegio. Incluso iba por la calle un día y vi un colegio de fotografía y me quedé así pensando... Me encantaría estar ahí y estudiar. Pero claro, seguía caminando y pensando... ¿Pero cómo lo hago con el tiempo que tengo? Pero bueno, tú quédate con esto. No dependes de un título para ser fotógrafo. Pero también el título no te hace... O sea, no tiene nada que ver. El título es estudiar en un colegio y ser fotógrafo. No tiene nada que ver. El colegio es para darte conocimientos. Ser fotógrafo es una profesión en la que aplicas estos conocimientos. Pero no tienen por qué ser muy ligadas a estas dos cosas. ¿De acuerdo? Espero haber podido responder. Sé que me enrollo muchísimo. A muchos de vosotros no os gusta, pero a otros os gusta. Todavía no sé. Vale. En serio, chicos. Cada uno lo decide. Yo no he estudiado en un colegio. Me hubiera gustado poder hacerlo, pero no he podido hacerlo. Y creo que tu capacidad de ser un gran fotógrafo no depende de esto. Pero es algo bueno hacerlo. De acuerdo. Nos vemos en el siguiente video. Espero haberte ayudado a ti personalmente, de verdad. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.